La Unidad Educativa Guaranda está celebrando sus festividades patronales. Son 74 años de una loable y sacrificada labor educativa en favor de la juventud de la ciudad, provincia y país. La institución cumple 74 años de vida institucional, obviamente al servicio y beneficio de nuestra juventud guarandeña y bolivarense. Tenemos programado desde el día de ayer, como fue en la noche, el pregón de fiestas que siempre lo realizamos, el día de hoy hasta el día viernes tenemos eventos programados con la participación de estudiantes y docentes en las diferentes áreas de estudio que cuenta nuestra querida institución. Contamos con 1.474 estudiantes, contamos con dos ciclos, que es el ciclo de general básico superior, octavo, noveno y décimo año, y contamos con el bachillerato técnico, primero, segundo y tercer año de bachillerato. Diversas actividades se han programado para la ocasión, con la participación de todo el alumnado. Entre ellos sobresalen la exposición de proyectos que demostrarán lo aprendido en el área académica. Tenemos concursos, tenemos declamaciones, a todos los estudiantes van a ser premiados y estimulados en la Junta General el día viernes a partir de las 12 en sesión de docentes y administrativos de la institución para que los estudiantes así se motiven y se incentiven para seguir realizando proyectos prácticos que obviamente lo demuestran, sus conocimientos que lo han adquirido durante todo el año lectivo. La emblemática unidad educativa Guaranda nació en el año de 1945, está ubicado al sur de la ciudad y por sus aulas han pasado generaciones de estudiantes, hombres y mujeres, hoy al servicio de la comunidad. En 1945 se crea la institución como escuela de artes y oficios. Transcurridos los años, han seguido pasando los años y se crean las carreras técnicas. Primero se crea la mecánica, luego la electricidad y la electrónica. Luego hace mucho tiempo se creó el Instituto Tecnológico Superior Guaranda con las tecnologías en las tres carreras en electrónica de consumo, electricidad y máquinas eléctricas y mecánica automotriz. Uno de los más conocidos hoy en día que todos lo conocemos y es un orgullo que salió de esta institución como bachiller, el economista Luis Pachala, ex estudiante de aquí de nuestra querida institución, todos lo conocemos, asambleísta por nuestra provincia. Sí, como hay muchos más que, bueno, no les puedo recordar porque son mucho más antiguos que mí, pero uno de los emblemáticos de los señores que le menciono, entonces es uno de ellos. El próximo viernes 26 de abril, la institución educativa ha programado la sesión solemne de aniversario. Estamos elaborando nosotros un proyecto, la misión y visión, como les dije, de nuestra querida institución, es que todos los estudiantes salgan con mano de obra calificada y de que den servicio a todas las instituciones públicas y privadas que así lo requieran. Contamos, como les dije, somos el único colegio técnico en las figuras profesionales que acabé de mencionar y para esto les invito a toda la ciudadanía que nos visiten a nuestra institución y para que puedan observar el aprendizaje de los estudiantes que lo van a demostrar en los diferentes eventos que tenemos programados y obviamente el agradecimiento a todos los compañeros docentes que siempre están apoyando este trabajo. Con cámaras de Gladys María Leumigüano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.